Como están gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Edgardo Bausa, ex entrenador de Liga de Quito, dejará de dirigir en el fútbol profesional, a sus 63 años. La noticia fue confirmada por el representante del patón, Gustavo Leskovich, a TNT Sports Argentina, Bausa dejó de trabajar, con su último paso por Rosario Central, ya se retiró, fueron las palabras de Leskovich. De esta manera el patón, le da un cierre a su carrera profesional que comenzó como futbolista, y luego continuó como director técnico. Durante su carrera de estratega, estuvo al mando de la selección de Argentina, Rosario Central, Vélez, Colón, San Lorenzo, Sao Paulo, Liga de Quito, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Bausa será recordado por la afición centralina por ser el artífice, de conseguir la única Copa Libertadores en 2008 para Ecuador. Además, alcanzó la Recopa Sudamericana, y dos campeonatos locales con Liga de Quito. Después de su salida de Liga de Quito, el patón ganó la Libertadores con San Lorenzo. Posteriormente, tuvo su paso por Sao Paulo, selección de Argentina, Rosario Central. Con este último club consiguió salir campeón, y toque también logró como jugador. Bausa como jugador fue campeón en el Campeonato Nacional de 1980 y en el torneo de 1987, además de marcar su nombre a fuego como uno de los defensores, con mayor cantidad de goles convertidos. Luego tuvo su primera experiencia como entrenador entre 1998 y 2001, y durante ese ciclo llevó a Rosario Central a disputar las semifinales de la Copa Libertadores, el último antecedente en alcanzar una instancia tan próxima, a la conquista del trofeo continental. El retiro del patón Bausa del mundo del fútbol, ha causado nostalgia a los clubes con los que militó. Aunque se desconoce los motivos de su adiós, el patón ha dejado una huella difícil de superar. Gracias patón por las alegrías que nos has dado en el fútbol. ¡Cosentón! ¡Atacó Ceballos, señoras y señores! ¡Héroe, héroe, liga, liga! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores! ¡2008! ¡La Liga de Quito le ganó por penales a Fluminense! ¡Historia, historia, historia, historia en el fútbol mundial ya no sudamericano! ¡Esto es histórico! ¡La Liga de Quito de Ecuador! ¡Felicidades, Ecuador! ¡Felicidades, Ecuador! ¡Felicidades, Quito! ¡La Liga es campeona de la Copa Libertadores de América! ¡Nada menos que en el Maracaná! Aquel ronrón que había del 50 en este estadio, hoy vuelve a hacerse realidad. ¡Por penales! El equipo humilde, sencillo, trabajado con mucha minuciosidad por el patón Bausa, es campeón del fútbol de América. ¡Liga acaba de dar un batacazo tremendo y que la historia ecuatoriana jamás olvidará! ¡Compilando rápidamente! Muchas veces hemos dicho en momentos en que andábamos bien y que andábamos mal. Que miremos para atrás, de vez en cuando. De vez en cuando hay que mirar para atrás. Para ver a dónde estamos, de dónde somos, de dónde sustituimos, de cómo estábamos, de cuando nos gusteábamos. Y tenemos la posibilidad de jugar este partido, que es el último, porque cuando nos propusimos ganar algo, jamás soñábamos muy poco de llegar a atacar. Entonces, tenemos esta posibilidad. Entonces, más allá del rival, más allá de la importancia, más allá de que esto realmente lo hemos ganado nosotros y no nos dio nada, y el puro y exclusivamente un esfuerzo de ustedes, tratémoslo de disfrutar, tratémoslo de disfrutar también. Vamos a jugarle al límite, vamos a jugarle a esto, son el manche, le valen 300 millones más de dólares que nosotros no importa. Pero sabemos que somos 11 contra 12. Y como le digo siempre, lo más importante es que cuando termine el partido, que entremos por ahí, con la cabeza en el alma. Hasta aquí ha llegado este video, espero les haga gustado, no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video, hasta la próxima.